Y a la 1 y 23 minutos de la tarde llega JJ Miranda Lusangeli con todas las noticias deportivas a 90 minutos. Hay un partido mañana importante de América de Cali con el Junior en Barranquilla. Sí señor, se dice por ahí que es duelo de titanes, JJ. ¿Cuál es el partido que usted más recuerda entre el Junior y el América de Cali? Buenas tardes. Muy buenas tardes, JJ Mauricio. Buenas tardes a los televidentes también. Bueno, me puso una tarea complicada porque he visto muchos partidos entre América y Junior. Y haciendo memoria rápidamente para contestar su pregunta, se me viene un partido entre América y Junior de 1986. Imagínese usted, partido Junior América en el Pascual Guerrero con el que América en esa oportunidad derrotando al Junior en esa fecha consiguió la que era su sexta estrella y su quinto título en serie. Un gol en esa oportunidad que marcó Juan Manuel Bataglia. Ahora la historia cambia por completo, pero los dos equipos se enfrentan en lo más alto de la tabla de posiciones. Duelo de titanes, como ha dicho JJ mañana en el Metropolitano. La defensa escarlata con su arco en cero se alista para el mano a mano ante la dupla Teo y Chara. Vamos a enfrentar a un difícil rival como lo es Junior con excelentes jugadores que te van a complicar. Pero nosotros confiando en nuestro trabajo, confiando en lo que venimos haciendo. Fernando Fernández espera ponerle el queso a Viera y acabar con su invicto con dos penaltis atajados. No, no, creo que va a ser un duelo muy bonito, muy diputado. Va a ser un lindo juego y ojalá que no salga todavía a nosotros. América en su última presentación en Barranquilla en marzo de 2011 se trajo un punto de la arenosa. ¡Gracias!